Es viernes, viernes 13, viernes de moda, nuestra experta Flor de María Rivera prepara un segmento dedicado a lo que no debería faltar en donde cree, en su bolso, cuando va a la playa. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Flor de María Rivera. El día de hoy les voy a decir lo que no le debe faltar para un día de playa. Por supuesto tenemos que tener un bolso, pero este tiene que, yo les recomendaría que sea algo así como de paja, como este de acá de Old Navy y este de acá, si no me equivoco, cuesta menos de 18 dólares. Con colores muy bonitos y muy veraniegos. En esta bolsita les va a caber absolutamente todo. Por supuesto, una toalla como esta, muy colorida. Esta de acá yo la traje de mi casita y me gustan mucho los colores vivos. Acá tenemos nuestro bikini, este de color turquesa. Los colores vivos están muy de moda esta temporada. Acá tenemos un bikini o también puede usar, si gustan, una pieza entera. Y para que sea fácil a la hora de llegar de la playa, para ponerse y quitarse, les recomiendo que usen un vestido o si no, shorts y un top. Este de acá me gusta mucho porque es con un estampado muy, muy bonito y tiene los colores también muy fuerte. Y es strapless, por lo que se va a hacer muy fácil ponérselo y quitárselo. Este de Old Navy, si no me equivoco, no tiene que gastar mucho dinero para ir a la playa. Cuesta menos de 35 dólares. Unas sandalias, estas que son mías, estas son de DBF, DB, si no me equivoco, me costaron menos de 50 dólares. Pero aparte les vas a sacar el jugo porque unas sandalias nude van con todo esta temporada. Pero por supuesto, una de las cosas más importantes de este verano es protegerte de los rayos de sol. Y L'Oreal tiene una línea de New Sublime Sun que tienen crema y tienen sprays. Y por supuesto, vienen con protector solar de 30, algunas hasta más. Por ejemplo, acá, bueno, esta de acá que tengo por acá, esta es de 50. Así que asegúrate de usar una de ellas antes de salir a la playa. Y si quieres protegerte también tus labios, este Lip Balm, bálsamo de los labios, que viene en 8 tonalidades y cuesta menos de 10 dólares. Es muy importante también para que tus labios estén protegidos. Y si no tienes tiempo a la hora de llegar a tu casita y vas a salir, asegúrate de usar un shampoo en seco como este de acá que tenemos. Va a dar volumen a tu cabello y te vas a ver como si no hubieses ni siquiera ido a la playa. Y un gorrito y por supuesto, tus gafas de sol para protegerte. Eso es todo por mi parte. Ahora regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Flor. Gracias a Flor de María Rivera. Le mandamos una...